muy buenas a todos aquí crossismo 95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde sino aquí en j real madrid vamos a hablar de los planes que tiene el real madrid con el nuevo santiago bernabéu y es que seguramente no sólo sea un estadio de fútbol el real madrid y sobre todo florentino quieren convertirlo en un auténtico centro deportivo ya sale la noticia hace tiempo la nfl quería organizar un partido en europa intentar que ese deporte sea más atractivo en europa ganar más clientes al final esto es mercado es conseguir que haya más gente interesada que gaste dinero el merchandising del nfl en este caso igual que el fútbol intenta llevarse a asia américa etcétera para también que fomentar eso el gasto en productos de este deporte que mueva la economía etcétera etcétera pues bien podría ser que aparte de estadio de un equipo de fútbol de un estadio que podría tener un partido de nfl y porque no vamos con un futuro tener incluso más también el real madrid quiere que el equipo de baloncesto pase a jugar en el nuevo santiago bernabéu al parecer el real madrid los planes serían abandonar el wish in center donde está ahora mismo el real madrid de baloncesto jugando ya lleva años en lo que fue el palacio de los deportes y mudarse al nuevo santiago bernabéu formar como digo un centro deportivo tienes muchísima capacidad de afición mucha más que el resto de campos de baloncesto por lo menos aquí en españa tienes también un mercado alrededor tienes restaurantes tienes cafeterías tienes la tienda del real madrid tienes el tour lo que podría hacer que venga mucha más gente al estadio para ver el deporte que le guste y porque no darse una ronda por todo lo que mueve alrededor el estadio ya que ahora mismo siendo fútbol si el fútbol atrae a muchísimas personas a muchísimas pero también hay personas aunque sean menos que puede que no sigan el fútbol y si el baloncesto y esto les podría atraer y como digo dejarse más dinero que en el wish in center o en cualquier otro campo de baloncesto creo que es una buena idea siempre que sea compatible con el equipo de fútbol sea compatible y que no estropee lo que es el terreno de juego creo que será una opción muy buena el tener al rama de baloncesto cuando también en el santiago bernabéu también contaría con más apoyo con más afición como digo y creo que sería un en un centro deportivo y de ocio muy muy interesante y que creo que no hay como esté ninguno en europa un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo